Ya no más promesas, ya no más palabras, ya no más anuncios, ya no más discursos. Hoy es tiempo de pasar de las promesas a las acciones. A él lo conocemos, excelente trabajado, diputado local en el Congreso del Estado. Como licenciado, también con un doctorado, ha demostrado que él está siempre preparado. José Robledo es el nombre que tiene, él es el líder que necesita la gente para cambiar este ambiente en este presente, sin duda alguna te digo, él es diferente. No te conformes con lo de siempre, los resultados hemos visto y nada sucede. Adotar tu voz tenemos representante para que Guadalupe salga adelante. Alfonso Robledo es alguien diferente, para Guadalupe mejores tiempos de ver. Alfonso Robledo es alguien diferente, para Guadalupe mejores tiempos de ver. Distrito 8, alibre el federal, solo faltas tú para que se haga realidad. Es momento de marcar la diferencia, para que nuestra ciudad no vaya en decadencia. Sabo votar por nuestro candidato, representante tuyo y mío llegaremos alto. El Congreso de la Unión propondrá más seguridad, conectividad, equipar a la ciudad. Más presupuesto, más calidad de vida, apoyo al ciudadano como al deportista. Vota diferente, vota seguro por Poncho Robledo este primero de julio. Alfonso Robledo es alguien diferente, para Guadalupe mejores tiempos de ver. Alfonso Robledo es alguien diferente, para Guadalupe mejores tiempos de ver. De las palabras a los hechos, de los discursos a los resultados. Esto es lo que exige el pueblo de Nuevo León.